Las autoridades del Instituto Nacional de Usulután manifiestan estar preparados para las actividades cívicas del próximo 15 de septiembre. Además, anuncia que tienen listas una serie de sorpresas para el deleite de los asistentes. Este 15 de septiembre tenemos preparado con el Instituto Nacional de Usulután un espectáculo, un desfile diferente a los años anteriores, en donde la banda va a desfilar encabezando el desfile de nuestra institución y va a hacer rutina de desplazamiento hasta el fondo del desfile que llevamos 16 escalones, entonces esa es la variante que llevamos con grupos de acompañamiento, bailarina, grupos de danza, edecanes, cachipurristas y todas las banderas de Centroamérica. Se ocurrió de las máximas autoridades nuestro director, coordinador y mi persona que está a cargo de las coreografías de la bandera, entonces para darle un enfoque diferente al desfile que tradicionalmente se ha hecho todos los años, normal, hoy va a ser diferente. Se tiene planificado hacer un último ensayo general para ultimar detalles que ayuden a hacer de su participación todo un espectáculo, al igual que todos los años los usulutecos esperan con ansias a dicha institución y para esta ocasión las expectativas son altas. Tenemos previsto el 13, el martes, en la mañana, a las 8 y media de la mañana trasladarnos al INDES todos los grupos de acompañamiento y ir a hacer un ensayo general para ver cómo se van a ver los desplazamientos de la banda hacia atrás y ver las modificaciones que se van a hacer de abrirse, cerrarse el desfile, entonces para darle otra vistosidad. Esperamos que todo usulután, así como siempre, nos esperen padres de familia, exalumnas, exalumnos y todo usulután, que es el corazón y ahí vamos a manifestar lo que es el fervor cívico. El INDES se ha caracterizado por contar con una de las bandas musicales que ha logrado sobresalir a nivel nacional e internacional y su cuerpo de cachiporras no se queda atrás, lo que les ha permitido recibir grandes reconocimientos. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.